Y sucedió después de esto, verso 1, que los moabitas y los hijos de Amón, junto con algunos amonitas, vinieron a hacer guerra contra Josafat. Así que lo primero que queremos hacer es ir a Dios, e ir a Dios para todo. Josafat sabía eso. Y en 2 de Crónicas 20, versos 2 y 3, dice, Entonces fue reportado a Josafat que una gran multitud había venido contra él de más allá del Mar Muerto, de Aram, Siria. Y es aquí, que es en Hazazón Tamar, que es en Gedi. Y querrá prestar atención porque el lugar donde el enemigo se reunió contra él, el nombre del lugar es cambiado al final de la historia. Y lo que significa ahora no es muy placentero. Pero a veces, el lugar de batalla se hace el lugar de bendición. Dice en el verso 3, Entonces Josafat se atemorizó. Bueno, él era como los demás. A las primeras malas noticias, cuando el enemigo viene en contra nuestra, lo primero que surge en nuestro corazón es temor. Llegaron malos reportes de lo que iba a pasar. Pero vean lo que hizo. Y él se afirmó. Tomó una decisión. Él se afirmó con determinación. Todos digan, él determinó. Como su vital necesidad. Vean, me gusta tomar esto parte por parte y verlo porque él sabía que buscar a Dios en esta situación no solo era una pequeña opción o algo que podía hacer si quería. Él sabía que era vital para él el oír de Dios si quería derrotar a sus enemigos. Él se afirmó para buscar al Señor y proclamó a Juno en todo Judá. A veces, cuando necesita hacer algo o cuando atraviesa algo, o si Dios le llama a hacer algo, él le dará el don de la fe. Y el don de la fe es fe que va más allá de la fe ordinaria y le capacita para hacer algo o para dar un paso hacia algo que debería aterrorizarle. Pero para usted se ve hermoso como algo muy normal el hacerlo porque Dios le ha dado esta fe para hacerlo. Las cosas que vemos a Josafat hacer es que son tan interesantes como él determinó buscar su ayuda de Dios. Así que lo próximo que verá que él hace es que habla con Dios acerca de cuán grande Dios es. Y acerca de cuán asombroso es y cuán poderoso era y cómo ningún enemigo podía derrotarle. Y él aún no le pide nada a Dios. Él no le ha contado a Dios su problema. Él solo por el momento. Yo no sé, quizás era un tipo de pequeño psicólogo espiritual, pero se estaba poniendo del lado bueno de Dios en cuanto a su actitud. Segunda de Crónicas 24 al 6. Y el pueblo de Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Y de hecho vinieron de todas las ciudades de Judá. Y estas personas no solo de verdad caminaron unas cuadras para buscar a Dios. Llegaron de todas partes para buscar a Dios. Anhelándole con todo su corazón. Y amo eso. Anhelándole con todo su corazón. Segunda de Crónicas 27 al 11. Continúa. Pienso que este era inteligente. Oh Dios nuestro, acaso. Y quiero que se fijen cuántas veces él dice tú y tuyo. ¿Acaso tú no echaste a los habitantes de la tierra delante de tu pueblo? Israel. Y se la diste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos han vivido en ella y tú has construido un santuario en ella para tu nombre. Diciendo, si el mal viene a nosotros o la espada de juicio o plaga o hambruna estaremos de pie ante esta casa. Y ante ti, pues tu nombre y tu presencia están en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia. Y tú oirás y nos salvarás. Así que él ya dijo, Dios, eres asombroso. Te pertenecemos a ti, somos tu pueblo. Esta es tu tierra. Somos tu posesión. Este es tu santuario. Y finalmente está a punto de decirle a Dios que tiene un problema. Pero fíjese en todo lo que él dijo antes de pedir algo. Olvidamos a veces que la alabanza debe ser de mayor peso que la petición. Amén. Y claro, luego adorar, adorar. La adoración va más profundo que la alabanza. Y he aquí, verso 10. Y he aquí los hijos de Amón y Moab y del monte Seir, a quien tú no permitiste que Israel invadiera, cuando vinieron de la tierra de Egipto, pues se apartaron de ellos y no los destruyeron. Y él les está diciendo que pudieron haber sido destruidos allá en ese entonces y no los estaría molestando ahora. Pero recordemos que tú no nos dejaste destruirlos. Y aquí están recompensándonos, tratando de echarnos de tu posesión. Así que primero Josafat habla de cuál asombroso Dios es. Luego relata los poderosos hechos que Dios ha cumplido en el pasado. Entonces menciona su problema como una nota al calce. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando del problema y muy poquito tiempo sobre el resto de las cosas. Luego menciona su problema como si fuera una nota al calce. Y ahora personalmente involucra a Dios al recordarle que es su posesión la que el enemigo trata de robar. Segunda de Crónicas 20.12 Esta es una muy importante parte de la enseñanza. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás a ellos? Número uno, pues somos impotentes contra esta gran multitud que viene contra nosotros. Número dos, no sabemos qué hacer. Y número tres, nuestros ojos están en ti. Y eso es muy importante porque Él está diciendo, no tenemos poder para derrotar a este enemigo, no podemos hacer esto sin ti. No sabríamos qué hacer aun si tratáramos, pero nuestros ojos están en ti. Apliquemos esto al nivel de la vida diaria.